de gallo, gallo en la biblia, muy bien gallo no es con do L porque la gallina y el gallo son de las aves más grandes del mundo, del planeta esas son las aves más usadas, pero no le quiero hablar de gallo con doble L aunque gallo, gallo merece este nombre porque nosotros en nuestros países cuando hablamos de un gallo y hay lugares que el gallo productivo, el gallo para multiplicación lo quieren usar para pelea y hay otros países que no solamente conocen el gallo de pelea sino hay unos pequeñitos, nosotros en el Caribe le decimos el gallito kikiriki pero gallo, hay personas que aunque no tienen el gallo con el significado negativo porque los gallos son para reproducirse pero algunos lo usan para pelea porque los gallos son de pelea y pelean hasta solo pero, oiga lo que les voy a decir el gallo pelea solo y cuando lo ponen con otro gallo terminan los dos casi mente a muerte que triste ver a la persona a veces que disfrutan ver este tipo de pelea y es una costumbre que ellos lo hacen y es una costumbre que en muchos lugares hay pero lo que quiero decirles es que no quiero hablar del ave sino de una persona que gallo con y y este gallo que le voy a mencionar es una persona, lo comparé porque hay gente que son están programados solo para caminar y para vencer no retroceden y como Dios los llamó ellos están listos para hacer la voluntad de Dios hay gente que son talentosas hay gente que son de batalla no de pelea sino de batalla amén y nada ni nadie lo detiene porque son gente que siguen a la meta caminando una cosa es seguir y otra cosa es proseguir hay quienes siguen porque están empezando pero nosotros proseguimos por eso el apóstol no dice sigo si no prosigo prosigo porque ya estoy avanzando alguien me está avanzando aquí en estos 18 años podemos comparar esta vida de gallo con la vida de hombre de Dios porque gallo lo primero que usted va a descubrir en la vida es que caminó con muchos hombres caminó en la obra y fue un hombre que aunque no se menciona y yo le quiero decirle a la gente acostúmbrese a que aunque lo elogien o no lo elogien siga para adelante aunque lo reconozcan o no lo reconozcan siga para adelante haga su trabajo hay gente que nadie sabe quienes son hay gente que no se dice su nombre pero el mismo Cristo se vio en un apuro y necesitó un sirineo olvídese del caso el sirineo vino solamente a cargar la cruz no le importa si usted sabe su nombre o no vino a cargar la cruz y vino a ayudar ¿cuánto me están entendiendo? no nos diga malcriado pero hay gente que hace la obra un sirineo en ese momento no fue casualidad ese hombre estaba ahí para ayudar hay gente que están ahí en el momento para ayudar y son servidores son servidoras y están listos para servir y aún los políticos los gobiernos en los momentos de política le dicen a la gente somos servidores públicos porque lo más lindo que hay en el mundo es una persona servidora que sirva que ofrezca su talento hay quienes le dan buenos sueldos pero son servidores como quieran hay personas que ellos ya en su corazón en sus venas están servidores son gente serviciales le quiero decir unos puntos de gallo número uno gallo estuvo ahí no con el apóstol Pablo cuando hubo el alboroto allá que empezaron la gente a venerar a Diana en medio del alboroto también cuando Pablo hizo un milagro y las personas se alborotaron le estoy hablando de Hechos 19 gallo estaba ahí pero a veces gallo no era el centro de la batalla pero gallo estaba ahí glorificando a Dios y no te preocupes lo que tú hagas aunque tú no hable la luz que tú tienes molesta aunque tú no alabe la luz que tú tienes molesta aunque tú no bendiga a Dios y aunque tú tengas miedo si te amedrenta como quiera el enemigo te odia si te amedrenta como quiera el enemigo se va a burlar de ti pues que entonces te consiga batallando y peleando la batalla de la fe no vuelva atrás no mire atrás no corra no te amedrente abre tu boca suelta tu lengua y alaba a Dios gallo estaba ahí santo siento a Dios gallo estaba ahí hay gente que aunque no hablen su presencia es poderosa solamente la presencia hay gente que aunque no hablen el infierno sabe que son intercedores sabe quiénes son ahí tranquilito nada más ya se sabe alabado sea Dios su postura en la manera que te mueve en la manera que te que estás caminando y el infierno sabe que hay alguien ahí que aunque tú te quedes callado que hace la guerra de rodillas no sé si está entendiendo que batalla tu lucha que está ahí rompiendo cadenas está rompiendo barreras los aires cambian cuando te arrodillas alabado sea Dios cambia la pópera cambia el ambiente hay gente que aunque ellos no hablen si no hacen la voluntad de Dios hasta el mar se levanta alabado sea Dios los ríos se levantan alabado sea Dios hay santo siento a Dios hay santo te conviene que avance porque hasta tranquilo durmiendo el mar se va a revolcar porque ahí hay un hombre que tiene que llevar la palabra hay una mujer que tiene que llevar la palabra hay alguien que tiene que avanzar hay santo hay santo a veces otros se niegan y no hay problema otros no quieren caminar y no hay problema pero cuando lo haces tú hay problema porque Dios te quiere avanzando Dios te quiere peleando Dios te quiere triunfando tú no naciste para estar sentado no naciste para estar dormido hay gente que no tiene que hablar mucho su testimonio basta cuando la gente se alborotaba a querer señalar a Jesús y hablar contra Jesús al lado de él había un hombre llamado Lázaro que parece que no hablaba mucho Lázaro pero estaba ahí y cuando iba a abrir la boca ahí está Lázaro el que tuvo cuatro días muerto míralo ahí vivito y alabando al Padre hay gente que nada más están ahí tranquilo hasta tranquilo el demonio sabe de dónde Dios te sacó que eres libre para alabar a Dios aunque tú no hagas muchas cosas cuando los demonios se van a arreglar míralo ahí míralo ahí esa es ella ¿cuánto están entendiendo? ese es él ay, 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 ay yo siento la presencia de Dios hasta serenito tú impactas tu silencio impacta porque antes tú maldecía blasfemaba estaba lleno de odio pero cuando abre tu boca ahora tú dices bendito sea mi Padre celestial que me sacó alabado sea Dios que me sacó de la triebla a la luz a la luz a la luz yo siento a Dios hermano hay hombres y mujeres fuertes que los años pasan pero están de pies cuando vino el alboroto se llevaron a Gallo y a Demetrio se llevaron dos, tres y ahí va Gallo y Pablo no se lo llevaron pero Pablo quería salir pero Pablo no salga estate quieto los hermanitos estate quieto que hay tiempo de orar hay tiempo de esconderse hay tiempo de callar hay tiempo de alabar hay tiempo de pelear la batalla hay tiempo de pararse firme hay tiempo de reprender al mimísimo diablo y demonio y decirle que retroceda Saba Candalaya siento a Dios hay tiempo cuando sienten a Dios es sacudirte hay tiempo de levantar las manos aunque no tengas fuerza hay tiempo de bendecir a Dios hay tiempo de ponerte firme y decirle al enemigo Jehová no me hundió para estar aquí hecho leña Jehová no me hundió para estar aquí que doy pena Jehová me hundió para pelear la batalla de la fe de la fe de la fe se llevaron a Gallo si usted no lo sabía se llevaron a Gallo pero la gente estaba pendiente a Pablo pero se le olvidó que Gallo estaba ahí pero Gallo se fue callado se lo llevaron entonces Gallo diga gloria a Dios era un misionero viajaba con ellos a su nombre viajaba sirviendo porque si usted no puede hacer nada cuando yo no era predicador no me gusta estar revelando todos mis secretos porque hay gente que son tan anormales que tú dices algo y ellos lo hacen y se lo acreditan no te dan el crédito por lo menos a ti porque por lo menos tú oyes algo que te gusta y tú dices como dijo fulano o fulani eso no está mal pero hay gente que después dicen que son ellos y eso no es problema que lo digan después es lo mismo hay que ampliar la palabra pero por lo menos bendito sea Dios yo dije aquí que escuché algo que me gustó no sé quién fue que lo dijo que le dijeron las tres cosas al pastor y hay cosas que a mí me gusta la repito y a veces honro a la persona que lo dijo porque hay que honrar ¿cuánto me están entendiendo? a su nombre gloria hay cosas que me agradan y la gente habla negativo y hoy hemos tenido un servicio públicamente desde que empezó que la gente ha visto todas las edades alabando a Dios si por allá la gente está loca aquí estamos cuerdo alabando a Dios si la gente le está faltando el respeto al Espíritu Santo aquí todavía se dice gloria a Dios si la gente ya no creen en nadie nosotros creemos en Dios todavía si nadie alaba nosotros todavía alabamos ay yo siento a Dios si nadie reprende todavía nosotros reprendemos si nadie ora mimi todavía oramos si nadie levanta la mano pero Dios mío que gloria que gloria todavía aquí se mete Dios todavía hay liberación todavía hay milagros 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 hay 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 oh gloria oh gloria todavía alguien siente ríos de agua viva que unción todavía alguien siente a Dios todavía alguien siente el fuego de Dios todavía alguien siente la bendición de Dios vino la batalla vino la lucha se llevaron a gallo pero gallo siguió como un gallo para adelante no importa la prueba pelea la batalla no importa la lucha pelea la batalla no importa oh Dios mío que gloria por eso fue wow que gloria sabe por qué gallo no habló y por qué quizá no se quejó porque lo que tenía Pablo lo tenía también y aunque usted no lo crea la batalla de usted es la misma mía alguien te dice no esos ministerios tienen una batalla bien grande no desde que yo era adolescente tenía batalla no por lo que soy el enemigo se volvía no por lo que yo era sino por lo que serás y si te puede detener ahora niño te detiene si te puede detener adolescente te detiene porque tú tienes algo que yo lo necesito y tú lo necesitas todos necesitamos la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia de todo pecado todos necesitamos el perdón divino todos necesitamos guardarnos para el Señor todos necesitamos hablando en todo el sentido de la palabra hacer las cosas bien así nos ayude Dios ¿cuánto están entendiendo? es lo mismo todos tenemos que hacer las cosas bien aquí no hay excepción de personas en una ocasión me preguntaron en un país ¿por qué tal persona estaba endemoniada? ¿por qué si es hijo de pulano? ¿por qué sentía demonio? ¿por qué si pertenecen a tal lugar sentían demonio? yo le decía yo no le voy a hablar de ellos yo le voy a hablar de mí la palabra dice no le dé lugar al diablo si lo reprenda porque si le diste lugar le no le interesa a quién tú eres cuál es tu nombre ni tu posición social no le dé lugar a las malicias no le dé lugar al pecado no le dé lugar a los espíritus inmundos yo me acuerdo cuando yo era niño si el enemigo toca tu corazón y te dice déjame entrar cantaban ¿qué tú le tienes que contestar? dile no, no, no Cristo vive en mí y no hay lugar para ti ¿cuánto están entendiendo los que si lo entiendes alaba a Dios que vive gallo pablo dice amados que gallo era una persona tengo que citarle la biblia para que se goce para que no entiendan lo que estamos inventando en el libro de romanos capítulo 16 23 dice que gallo era una persona hosped que hospedaba hospedador y hay personas que le gusta compartir de lo que tiene usted sabía que esa cualidad la tenía gallo era una persona fiel o sea que lo que tú estás haciendo alguien ya lo hizo y fue bendecido y aparece oiga lo que le voy a decir le digo algo hay gente que nadie la conoce en la tierra nadie la elogia mucho pero aparecen en la memoria de Dios y mucha de la gente que aparecen aquí hombre de Dios lo honraron porque dieron fulano de bien hospedador hay gente que son bien 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 de Dios que ama la obra de Dios estamos viviendo en un tiempo hermano donde usted no debe de ponerse reacio ni tampoco debe de ponerse con odio olvídese de los malos testimonios hace dos meses yo vi una mujer debajo de un palo una americana morena americana y la vi con una bebé en los brazos cerca de un supermercado yo entré desayuné y después le traje desayuno a ella pero cuando yo venía una muchacha venía con desayuno también yo le pregunté ¿para quién es eso? me dice una mujer que vi debajo de un palo yo la vi primero le dije bromeando lo que le quiero decir con esto es que haga el bien si usted no le quiere dar dinero pregúntele ¿comiste? si te dice que no cómprale comida ¿está entendiendo? no déle el dinero pero dale algo ahora el mes pasado estuvimos fuera de Estados Unidos en el campo misionero íbamos para el campo con mis hijos con mi familia no me gusta hacer las cosas para contarla pero es para que usted vea que aunque la gente se ponga reacia no pierda la flexibilidad de ayudar a alguien porque hay muchos malos testimonios la gente se siente mal ya no se confía en nadie ¿cuánto me están entendiendo? hay gente con malos corazones mal pensamiento pues entonces use su instinto pídale a Dios ser esa persona de confianza o no porque usted también tiene un instinto ¿cuánto me están entendiendo? pero no pierda el ayudar a alguien cuando íbamos pastor iba un hombre con un machetito que había venido salido había salido de trabajar hay que darle la oreja dos o tres con una chancla eso fue ahora el mes pasado salió de trabajar y así un calor y él iba caminando solito y hay gente con su carro su aire acondicionado y todavía están diabladores diciendo que no están bien alguien te tiene que dar la oreja y decir malagradecido Dios es maravilloso no tiene todo lo que quiere pero no hay necesidad dale gracias a Dios por lo que tiene yo me detuve con mis niños ahí le dije señor ya ve un desconocido lo vimos en un campo señor ¿cómo está? y él bien no se asuste ¿estás bien? me dijo si le miré la chancla media rota me quité los calzados míos los zapatos y le dije míraselos él se asustó porque mírase mis zapatos y ahí hizo un esfuerzo me dijo me quedan bien ya son suyos le dije me miró raro que son míos un momentito le dije empecé a buscar una ropita una chancla que tenía y lo bendije llévesela y el hombre me miró como raro como extraterrestre al bien a la persona y cuando él se llama me dijo que el señor le bendiga digo amén vaya con Dios y me fui durado como dos sol y media en el campo y me impacté mucho pero cuando venía vagando había una sillita y el hombre detuvo el carro que veníamos nosotros cuando yo lo vi nos dio una bolsita de fruto que había cosechado y eso impactó mi vida porque yo no le regalé los zapatos ni nada para que me regale nada para atrás pero Dios bendice al dado la alegre cuando puede vamos alaba al señor que emoción me emocioné mucho si vas a alabar a Dios alábalo que emoción sea agradecido sea agradecido aleluya alabados y a Dios ¿saben lo que nos impactó? que uno regala sin esperar nada a cambio pero me impactó que nos emocionamos mucho porque no sabíamos el tiempo que ese hombre duró ahí esperando que bajemos para bendecirnos con lo que él podía tú puedes bendecir a Dios así es el señor así es Dios lo que tú haces Dios no se olvida pueden pasar los años y te está esperando los ángeles ya con tu regalo ahí de momento Dios te va a sorprender y vas a tener que bendecir al padre celestial alaba a los que él vive y dale gloria a quien gloria merece dice Pablo peleando porque Dios libre hermano los hombres de Dios tener que contestar y ponerle otra gente en su sitio uno siendo un hombre de paz y hombre de Dios y Pablo en una le dice gracias a Dios que yo no bauticía mucho excepto a Gallo ahora entendí porque Gallo estaba siempre con Pablo también porque estaba agradecido estaba agradecido yo he visto a gente tan agradecida en esta vida que por eso casi no hablo negativo porque hay gente que son bien agradecida y estos niños que hoy son adultos ustedes que han crecido y uno tiene que crecer con sus líderes y con su gente y yo sé que somos maduros para lo que voy a decir usted no está obligado también los niños las niñas los jóvenes a quedarse con una persona con malas mañas mala costumbre aunque usted quiera ser leal ya cuando una persona se daña y se pone raro usted no está obligado a estar ahí ¿cuánto me están entendiendo? y la jovencita también y los jóvenes porque estoy diciendo porque estamos celebrando una fiesta con lo contrario que se puede permanecer uno siendo el espielo a Dios con la ayuda divina ¿cuánto me están entendiendo? pero esto no significa tocando estos puntos porque le están viendo la gente de que usted tiene que ser leal a una persona con malas mañas con mala costumbre y tampoco ningún ser humano puede estar jugando con ninguna niña ni ningún adolescente como si fuera propiedad de ellos las niñas se respetan las jovencitas se respetan y los niños se respetan yo fui pastor y le aclaré bien claro cuando agarré el micrófono para pastorear no me toque mis niñas de mala manera no me toque mis jóvenes ni mi jovencita no me le haga daño a las mujeres de aquí ni a los hombres no venga a faltarle respeto a nadie yo quiero que la gente sepa que aquí se alaba a Dios con tranquilidad no hay que tener esos pensamientos raros cuando están entendiendo lo que le estoy diciendo si porque entonces la gente cree hay que hablar así ya voy a terminar no se ponga serio y alabe lo que él vive la gente se cree la gente se cree que todo está dañado y no todo el mundo tiene una mente dañada y una mente ustedes saben lo lindo que esos niños corrieron al frente solito a bendecir a Dios porque sienten la paz de Dios ¿cuánto me están entendiendo? y los padres bien contentos entonces tenemos que tener cuidado ¿con qué? con cómo se está comportando la persona y usted no está obligada y esto lo estoy diciendo porque estamos por los medios de que si ve un hombre raro no importa la religión que sea estreño con usted usted tiene que decirle ¿qué te pasa a ti? ¿cuánto me están entendiendo? usted no se tiene que quedar callada usted no se tiene que quedar callado le está faltando respeto a su nombre pero también le enseñamos a los niños y a las niñas cómo se tienen que sentar en las piernas hasta de un familiar las niñas no se sientan con las piernas abiertas aunque tengan 7, 6 años en las piernas de nadie aunque sean familia se sientan con los pies para el lado cruzado y sean otra silla mejor que serio lo veo nosotros le educamos tampoco cuando hay visita aunque sean gente de confianza no deje a sus niñas salir desnudas ni sus niños tampoco porque usted no sabe la mente de nadie y le vete a vestir muévete aunque sea delante la persona ay el hermano si es triste si es triste no, muévete los niños son sanos son lindos muévete y una vez se dice pues no me oiga con trompa y todo antes era más fácil porque se acuerda cuando nos criamos que nos miraban sin trompa que usted sabía corra no había que hacer nada una miradita de la mano y si levantaba la cabeza peor si esto no se habla la gente cree que va a estar confiado en todo el mundo pero digo esto con libertad porque escuché algo que dijo la pastora que me impactó quizás alguno usted no lo va a conocer porque están aquí 10 años atrás y hoy son músicos o están tocando están agradecidos eso me impactó mucho porque uno tiene que saber que somos humanos podemos cometer errores pero no vamos a estar asustados de todo el mundo amén hermano no vamos a estar mirando a todo el mundo raro hay gente buena pues entonces dele costumbre a lo suyo enseñale buena costumbre y buenos modales enseñale como hacer las cosas y ya lo digo en la radio no espere solamente que la escuela lo haga todo enseñale honra a tu padre y a tu madre y no matará no robará no levantará no falso testimonio no calundiará no cometerás adulterio no fornicarás ¡ah! ¡un rapaz la vasalla! ¡Aleluya! ¡Qué gloria hermano! ¡Qué gloria! para que los niños corran libre y para que los niños se sientan bien en mi carrera he visitado muchos países del mundo con humildad lo digo del mundo y la mayoría me han dado en muchos hogares la habitación de la nena con 12 años 15 años y a veces estoy tranquilo y cuando me presentan la habitación me voy y ya casi me entra todo el mundo a acostarse ahí viene la niña se le olvidó la muñeca y toca la puertita y la mamá viene mami no moleste ahí esté el hombre de Dios cuando usted viole eso usted no vale nada ¿cuándo están entendiendo lo que le estoy diciendo? por más que ayuno y más que ore si violó esa confianza de esa gente que te dieron su habitación confiando en sus niños pequeños porque ahí hay alguien de confianza si violaste esto tiene que levantarte y pedirle perdón a Dios porque ha violado no solamente los mandamientos divinos sino una familia que confió que ahí en la casa había alguien que se podía confiar en él o en ella no sé el número de hogares que yo fui el número de hogares y usted tiene que decir no es que el enemigo no le tire un dardo señor reprenda al diablo y yo siempre digo con mucho coraje un aniversario ¿por qué Satanás siempre tiene que tentar gente a venir a molestar o la esposa de su mejor amigo o la esposa del líder o la esposa de los músicos o alguien busque si el diablo lo está molestando váyase para otro lado ¿por qué tiene que ser la esposa de tu mejor amigo la esposa de alguien que confía en ti el diablo te está tentando vete y hazlo de otro lado señor reprenda al diablo si no lo sabe reprender respeta al esposo de tu mejor amigo respeta a la gente de tu casa respeta la gente de Dios váyase a otro lado aleluya ¿cuánto me están entendiendo? por eso gallo andaba con Pablo y que los lindos en esta vida con todos los problemas que tenemos que los grandes que la bendición te van a venir tentaciones te van a venir lucha te van a venir batalla van a venir pruebas la carne es la carne y hay algo que se llama no los demonios ni Satanás la carne dice la palabra cuídate de la que duerme a tu lado muchos creían que era de una persona tu propia carne traicionera tú quieres orar y ella quiere dormir y si no al lado te goza tú quieres ayunar y ella quiere comer y si tú quieres ser entonces el enemigo es tan malo que tú quieres ser vegetariano y entonces el enemigo quiere romperte los vegetales quiere ser entonces quiere comer carne y el enemigo quiere siempre hay un trauma siempre hay una batalla y hay una lucha que yo le decía a mi esposa cuando yo me criaba los predicadores orientaban a la gente y te abrían los ojos y tú te sentías bien necesitamos educación educadores comunicadores que nos digan que no todo está dañado y que la gente confían en nosotros pero no somos pequeños dioses somos seres humanos ¿cuánto me están entendiendo? podemos sentirnos mal podemos sentirnos tristes podemos sentirnos cabizbajos y pedimos ayuda divina hay hombres que se han se han proyectado como superhombres y cuando alguien lo ve con un dolorcito entonces se defrauda porque se le olvida porque se le olvida que son humanos es igual que la uniformada la policía militares son seres humanos debajo de un uniforme ¿cuánto me están entendiendo? ¿alguien está entendiendo? padres de familia son abuelos son gente que quieren volver a su casa ¿usted se le olvida que la postura la educación el profesionalismo no significa que no seamos seres humanos? yo me proyecto en mi relación divina con Dios como un ser humano me considero un hombre privilegiado privilegiado que estado cerca de Dios y si usted no lo sabía hasta que la gente te quiera mucho es un regalo de Dios tiene que ver todo como un regalo ¿cuánto están entendiendo? como que Dios te dio un regalo que la gente te quiere pregunte por ti no es que te lo merece cuando el enemigo te tira un dardo y te cree que tú lo mereces todo entonces tú te cree ya lo máximo que ha caminado en la tierra pero cuando tú ves todo como un regalo como un don una bendición te sientes bien cómodo y cuando tú dominas tus nombres entonces tú lo pisoteas tú eres más grande que los nombres que tú tienes y hay un rey de gloria que te fortalece encima de ti para que veas su gloria ¿cuánto me están entendiendo? si lo alaba te goza sin el pastor saber el mensaje que iba a predicar ya en la fase final ahora no es Pablo que está honrando a Gallo ahora oiga usted dijo ciento más de cien años hizo la broma ciento veinte usted no sabía todo esto que iba a hablar pero usted sabe cómo empieza este verso el anciano a Gallo hasta en eso yo le digo a Dios no está asustando una persona con esa edad aunque sea bromeando ya es un la próxima vez sepamos que Dios mira todo lo que estamos haciendo y sabe todo cuánto alaban y aplauden el nombre de Dios yo quiero ser un anciano en Dios fue lo que le faltó decir aunque sea bromeando ya yo lo tenía ahí en el mensaje por eso es que hay un hombre que amaba a Dios y gritó aún no está la palabra en mi boca y es aquí tú la sabes toda si Dios hace regalo en su aniversario y él sabía que usted iba a hacer esa broma y ahí tengo el verso separadito para que usted entienda que en su caminar Dios está ahí Dios está ahí a su nombre dígale a cualquier persona que bueno es grande Dios dígaselo Dios es bueno y es grande ahora no es Pablo ahora es Juan que dice el anciano pero quiero hablar de gallo y hoy ya estoy finalizando queremos hablar con la misericordia de Dios el himno que le canté del hombre de Dios que se ha estado hablando y la mujer de Dios aquí porque uno también tiene que reconocer y dar gracias por la vida de personas que con todo la batalla todavía estamos de pies alabando al Señor y eso uno se goza cuando oye la gente hablando y reconociendo el trabajo ¿cuánto están entendiendo lo que le estoy diciendo? la Biblia dice que hay que reconocer los que trabajan entre nosotros y él empieza diciendo con estos versos ya estoy casi finalizando él dice dice el amado a quien amo en verdad eso es más o menos el mensaje porque hay gente que son hipócritas mentira no quieren a nadie hay compañeros que tampoco quieren a nadie hay compañeros y compañeras que tu talento le molesta lo disimulan pero se sienten mal con tus elogios si pudieran soltarte maldición te la sueltan pero que bueno que aunque te suelten maldición tú tienes la bendición de Dios sobre ti alguien que esté entendiendo y hay gente que suelta maldiciones y odio y le molesta tu éxito que haya escalado unos escalones que si ellos son fieles lo van a escalar no te moleste con nadie pelea tu bendición pelea tu batalla también sigue hacia adelante busca una trayectoria una trayectoria que el próximo elogiado sea tú también a mi el mes pasado me he celebrado en 37 años y hablaron hasta anécdota mío y todo 37 de trayectoria evangelística la gente bien agradecido y yo veo a la gente contenta tiene que gozarte ahora le está diciendo verdaderamente yo le amo en verdad repítelo en verdad usted tiene que vivir un corazón sincero puro que no haya dobles identidades o tiene amor o tiene odio o tiene a dios o tiene el demonio no hay sacrificio bilateral o está con dios o con el demonio hombres como yo hablaron bien fuerte aunque se molestaran uno digo escojan hoy a quien le van diganlo duro sin miedo es biblia a quien le van a servir pero mi casa y yo grítelo que se metió Dios en esta palabra serviremos a quien a Jehová y Elías le gritó basta ya de estar entre dos pensamientos o aborrecen a uno o aman al otro Cristo fue más versado y dijo una fuente no puede botar agua fría y agua caliente y también Jesús bien elegante dijo no le puede servir a dos señores hay que Randy está hablando más tiradito no le puede servir a dos señores pero Jesús sabía decir las cosas también pero la decía y cuando nosotros tenemos decisiones en nuestras vidas nos hemos decidido por el Padre Celestial y por eso aquí estamos celebrando ¿cuánto? 18 años él dice me gustaría para terminar que todo el mundo abra la Biblia lo que tienen Biblia pues quiero que compartan conmigo el verso número 2 y ahí en la casa abra su Biblia lo que están sintonizando tarde tercera de Juan capítulo 1 voy a hablar un poco del verso 2 tercera de Juan capítulo 1 verso 2 ¿qué dice el primer párrafo? amado amado y es que persona más amable usted ve que hablamos brusco fuerte pero somos amables porque cuando alguien oiga bien alguien te corrige no es lo mismo que te regañe ¿cuántos están entendiendo? usted no es hijo mío para yo estarlo regañando usted no vino aquí para ser regañado pero usted se siente cómodo cuando alguien lo corrige alguien me está entendiendo y se le está hablando la verdad porque usted es una persona educada usted es una persona decente ¿por qué hay que estarlo insultando? ¿cuántos me están entendiendo? ¿por qué hay que estarlo regañando? usted no pero dime la verdad ¿cuántos me tienen? dime la verdad que no es un regaño háblame la verdad para yo enderezar mi vida porque aquí hay gente con un potencial poderoso ¿cuántos me están entendiendo? poderoso que si le damos un empujoncito hermanos van a tener la victoria amado yo deseo ahí está vamos a agarrar otra vez el párrafo yo deseo porque ahí es que viene el párrafo ¿cuántos son ministros aquí? ¿cuántos me entienden? usted tenía tiempo que quizás no escuchaba esto yo deseo a mí no me importa lo que piense nadie yo deseo ¿qué usted desea para la otra persona? ¿qué usted quiere que Dios haga con el otro? lo que usted quiere que Dios haga con el otro Dios lo va a hacer contigo bendeciré los que te bendijeren y a veces hay gente que no tienen buenos pensamientos para nadie compañero ministro gente por la televisión en este mundo tan malo deseo ¿y qué es lo que él desea? dice ahí yo deseo que tú sea que cuando usted ha escuchado a alguien decir por un micrófono al otro eso señalarlo directamente compañero deseo lo mejor para ti que Dios te bendiga que Dios te levante que Dios te guarde deseo que sea prosperado ¿qué le dije al principio? cuando me entregaron el micrófono Dios te bendiga te guarde alza sobre ti su rostro tenga de ti misericordia y ponga en ti paz yo quiero verte triunfar quiero verte vencer quiero que sea prosperado en todo y él va desglosando déjame el verso ahí en todo en todas las cosas repítalo en todas las cosas porque en estos tiempos el error que tenemos es que caminamos cojo solo queremos prosperidad material y hablamos como que eso es todo solo queremos prosperidad material y hablamos más de doña prosperidad que de Dios y doña prosperidad está debajo de Dios si doña prosperidad yo la veo media medio orgullosa leo déjate un momentito un momentito y oba dijo mío es el oro y mía es la plata y la doy a quien yo quiero pero di gloria a Dios por lo mero y alaba lo que él vive alaba lo que él vive ¿cuánto han visto esto que no oigo tanto grito y ruido porque es una palabra dura mire esta palabra usted puede tener todo lo que usted quiera pero si usted no tiene no va a disfrutar de alguien está entendiendo lo que es una sabiduría que también entre las cosas que quiero que Dios te dé no es solamente prosperidad quiero que Dios te dé mucha pero grítelo fuerte por favor que Dios te dé salud para que pueda disfrutar lo que tiene porque si no hay salud alaba lo que él vive entonces yo quiero que prosperen todo también quiero verte bien quiero verte saludable quiero verte alegre saludable no solamente en el sentido físico sino mental con una mente que pueda disfrutar de lo que tiene hay gente que lo tienen todo pero ya como no tienen una mente clara hay que ponerle un tutor entonces quien está encargado de todo un tutor porque ellos no tienen la mente que clara pues el hombre de Dios habla bien bonito deseo que sea bendecido y prosperado en grítelo fuerte en santo siento la presencia de Dios siento y esto así como prospera tu porque así como el cuerpo humano se alimenta alimenta tu alma también tu alma necesita nutriente espiritual para que tú estés de pie ya no sé si me están entendiendo tu alma necesita los nutrientes también para esto hay que hablarlo con calma para que usted entienda si usted está débil si su alma no tiene los nutrientes necesarios entonces usted está sobre la arena cualquier cosita lo va a a confundir y hoy ay 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 tengo que hablar con calma aunque no haya mucha alabanza porque yo le digo a la gente cuando todo el mundo no está alabando es que están escuchando hoy tenemos un problema que necesitamos nuestras almas saludables porque hoy yo hablo aquí y después te bombardea un maestro otra cosa te bombardea el internet otra cosa te bombardean en la televisión otra cosa y llega un momento que usted no sabe qué escoger y si usted no está bien nutrido espiritualmente usted va a creer todo lo que dice en todo el mundo y hay un dicho que dice cada maestro con su librito usted prende la radio y ahorita dice otra otra cosa y hay quienes son tan especiales que no tienen palabras no tienen nada oyen un mensaje y al rato vienen en los medios a contadecir lo que dijo esa persona tú no tienes nada que hablar es que no tiene nada es que no está preparado que está pendiente a lo que dice alguien para venir a hablar si el tema es este usted ve a todo el mundo con el tema que está en el medio no saben hablar un tema diferente cállate ya y empieza a alabar a Dios y a leer la palabra para que no repita lo que está diciendo todo el mundo busca busca la palabra prepara la palabra y hay otros que se creen que no uno no busca en los medios y se creen que la gente son bobitas y traducen los mensajes de otra persona y los predica como que son de ellos usted no sabe que la gente busca y saben que alguien habló eso entonces hay gente y después acabando como que el mensaje de ellos y fue que tradujeron un mensaje de un predicador al idioma español y después usted lo ve con orgullo como que palabra de ellos ya la gente se dio cuenta que fue traducido si quiere algo busca tu propio estilo y busca la palabra y prepárate porque la fuente que yo encontré la palabra está para ti también porque Dios no hace asesión de personas Dios puede usar a quien Dios quiera grita y alaba que Él vive Dios usa a quien Él quiera todo el que lo busca lo hallará ay yo siento a Dios hermano deseo para este pueblo salud los que están enfermos declaren su milagro los que están enfermos diga voy a ser sano ahora vamos a ministrar salud vamos a ministrar el poder de Dios vamos a ministrar alabado sea Dios que Dios cambie a tu norte te bendiga te guarde te levanta y te prospere como prospera tu alma ay santo que Dios te prospere que Dios te levante que Dios te ayude que Dios te unja que Dios te dé la mano oh hermano siento a Dios ay 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 oh gloria la unción de Dios te cubra la bendición de Dios te cubra el poder de Dios te cubra levántate levántate ay santo levántate se sana Dios va Dios va vamos guerrera Dios sabe que estoy orando para ver su gloria ay 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 su cama alaba los guerreros Dios está orando para levantarte 18 años hoy se celebra gloria hoy huele a gloria hay batalla pero huele a gloria lleva años tú alabando a Dios lleva años bendiciendo a Dios ha sido dura la batalla pero tú estás de pies todavía míralo ahí estás aquí todavía deseamos que sea bendecido por Dios deseamos que Dios te quite el dolor que tiene deseamos que Dios te sane deseamos que vea su gloria deseamos que Dios te bendiga deseamos que te levante deseamos que el poder de Dios ay hermano saca basándalaya la basándalaya que sienta su gloria hurracán dele basalla siento a Dios lo que son de intercesión póngase en comunión porque no importa lo que diga el enemigo la palabra la tiene Dios hoy es día de poder hoy es día de unción hoy es día de autoridad siento a Dios hurracán da la basalla hay algo fuerte que Dios está haciendo ya en la gente aquí wow 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 cierre los ojos que hay algo grande deseo deseamos que tenga salud ahora salud 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 la va a sentar que voy a llorar por ella salud salud Dios quiere que tenga salud alaba lo que él vive Dios quiere que vea su gloria ay 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 alaba lo que él vive Dios quiere que sienta su poder Dios quiere que sienta su poder ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene Dios quiere que vea wow cierra tus ojos que aquí cierre los ojos que se metió Dios hay como una repartición divina hay como algo algo una bendición de Dios hay milagros ya hay milagros hay poder está repartiendo aleluya he oído de ti la fidelidad hacia Dios el poder de Dios he oído como te guarda he oído como busco wow la guerra espiritual y está de pies está de pies luchando contra toda fuerza contra toda fuerza del enemigo no estás sola no estás solo alaba lo que él vive ponte en comunión porque Dios te llamó a pelear la batalla de la fe hoy te unge hoy Dios te da fuerza hoy te sostiene hoy te sana hoy avacandere basandere que si te lo hagas que si te hagas र